En el siguiente ejercicio nos piden hallar la aceleración y la tensión en la cuerda, además no hay rozamiento. La masa del bloque A vale 4 kilogramos y la masa del bloque B vale 6 kilogramos. Primero vamos a analizar el gráfico para saber hacia dónde se están moviendo los bloques, en ese sentido va a ser nuestra aceleración. Entonces mira, este bloque de acá tiene 4 kilogramos, este bloque de acá tiene 6 kilogramos, entonces obviamente él se va a ir hacia abajo, él le va a ganar en peso, en masa también, y lo va a llevar hacia abajo. Por lo tanto, esta polea se va a mover en este sentido. Nada más, eso es lo único que necesitábamos analizar. ¿Para qué profesor? Ah, para saber la aceleración. La aceleración aquí, ¿hacia dónde está yendo? Obviamente está girando, está yendo para la izquierda. Así que le vamos a poner la aceleración hacia la izquierda. Y acá, este bloque, ¿hacia dónde está yendo la aceleración? Obviamente está yendo hacia abajo. Vamos a poner hacia abajo. Y listo, eso es lo primero que habíamos analizado. Ahora lo segundo que vamos a analizar va a ser en el bloque A. Acuérdate, si existe una cuerda es porque hay una tensión aquí. La tensión siempre sale del bloque, es decir, va en este sentido. En este sentido habría una tensión. Y no hay más fuerzas. Vamos a aplicar entonces, primero. La fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración. ¿Qué fuerzas actúan sobre este bloque A? Solamente la tensión. Entonces sería tensión y no hay nada más. Pregunta, ¿la tensión es positivo o negativo? Eso no hemos analizado. Oye, la aceleración va hacia la izquierda. Entonces todo lo que vaya hacia la izquierda se va a considerar positivo. Todo lo que vaya hacia la izquierda. Por lo tanto, la tensión, ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda. Ah, la tensión es positiva. Como no hay más fuerzas, continuamos. La masa del bloque A, porque estamos analizando A, es 4 kilogramos, 4. Multiplicado por la aceleración y la aceleración solamente vamos a poner A. Ahora vamos a hacer 2. Profesor, ¿de dónde va a salir este 2? Obviamente del segundo bloque. Es decir, del bloque B. Vamos a analizar. El mismo caso que aquí. Aquí está una cuerda. Por lo tanto, aquí existe una tensión. La tensión sale del bloque y va en la dirección hacia la cuerda. Oye, es una misma cuerda. Por lo tanto, sería la misma tensión. Ahora, este bloque tiene un peso. ¿Ese peso hacia dónde va? Ese peso va hacia el centro de la Tierra y se llama peso de B. Y es igual a la masa del bloque B multiplicado por la gravedad. La masa del bloque B, 6 kilogramos. La gravedad, para estos casos de colegio, le vamos a poner 10. Entonces, el peso del bloque B sería 6 por 10, 60 newton. Muy bien. Chicos, analizamos todas las fuerzas que le rodean solamente al bloque B. Y le vamos a considerar positivo. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, porque la aceleración está yendo hacia abajo. Entonces, todo lo que vaya hacia abajo se considera positivo. Por lo tanto, el peso, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. 60 sería positivo. La tensión va hacia arriba. En sentido contrario, se le pone negativo. Más fuerzas ya no hay, así que se iguala a la masa. Como estamos estudiando el bloque B, sería 6 kilogramos multiplicado por la aceleración. Listo. 60 menos, profesor, yo tengo aquí el valor de T, y acá también tengo el valor de T. ¿Cuánto vale? 4A. Entonces, acá reemplazamos los 4A. Continuamos. Esto es igual a 6A. Sí, porque tensión vale 4A. Por eso le he puesto 4A. 60 es igual a 6A. Y este menos 4A va a estar en el otro lado como más 4A. 60 es igual 6A más 4A. 10A. Por lo tanto, la aceleración vale 10. ¿Por qué número me da 60? Por 6. 6 metros por segundo al cuadrado. Bien, tengo el valor de la aceleración. Ya está. Ahora me piden hallar la tensión. ¿Y de dónde voy a hallar la tensión? Tercer caso. Obviamente lo vamos a sacar de aquí. De 1. Me dice que la tensión es igual a 4A. Entonces, la tensión es igual a 4 por A. ¿Cuánto vale? A vale 6. La tensión es igual a 4 por 6. 24. Y le añadimos la unidad de fuerza, que son newton. Por lo tanto, 24 newton sería la respuesta. Las dos respuestas, 6 y 24. La clave, la sede, casita.